Estana ha vuelto a demostrar que están muy fuertes, quieren llevar, siempre han llevado la fuga en todo momento controlada porque Miguel Ángel Benito después de la grandísima contrarlo que hizo ayer su equipo Caja Rural pese a esa caída está a solo 40 segundos de Luis León con lo cual ha marchado y aún marcha como virtual líder de la carrera y por eso pues bueno, importantísimo ese movimiento táctico de haber metido al joven corredor Benito en esta escapada y de esa manera pues seguir desgastando a la Estana y sus compañeros pues ir un poco más tranquilos y a ver si al final pueden colocar bien a Barberón y se hace con esa segunda victoria Correcto, ese apunte, Luis Pasamontes, nuestro comentarista Miguel Ángel Benito está en el puesto 18 a 40 segundos, ahora con 42 sería líder virtual por dos segundos de la carrera Detrás en el pelotón yo creo que los Estana están empezando a acelerar un poquito también, ya han decidido cazarles, quedan 8,7 como vemos ahí es el momento ya de buscar Acabar con esa escapada, ahí tenemos al Leónel Miguel Ángel Benito recibiendo el relevo en este grupo de 4 que marcha por delante con esos 42 segundos de ventaja sobre el pelotón a 51 por hora Sí, estamos viendo que la velocidad está siendo muy alta, que el viento entra un poco a favor de lados, con lo cual muy peligroso Ahora será G2R el que se pone a comandar el grupo, Cadri, Van Sumeren, nadie quede sorpresas y en cualquier momento se puede volver a cortar este pequeño grupo Y sin duda alguna, todos los corredores quieren estar atentos sobre todo para no perder tiempo antes de estas dos etapas que nos esperan mañana y pasado Como decimos, siempre la carrera se va a decidir entre mañana y pasado porque son etapas, la de mañana inédita digamos, con una llegada en un puerto de tercera categoría Y luego la del sábado, la de Neila, pero hoy hay que estar muy atento para no perder más tiempo La general, los presumiblemente favoritos, aunque no teníamos un Nairo Quintana este año, pero sin embargo el abanico se ha abierto Hablábamos de Dani Moreno, pensábamos en Mikel Landa La realidad es que tenemos a Luis León Sánchez, en fin, que la prueba está abierta en el sentido de que hay mayor incertidumbre Sabemos que Luis León no es un hombre que en Neila vaya a ser el triunfador, ahí debería ser Mikel Landa Pero Mikel de momento parece que no ha llegado fino después del parón y su tercer puesto en el giro Con lo cual hay que esperar que aparezca alguien, Luis Pasamontes está señalando a Scarponi O no sé, vamos a ver qué es lo que ocurre Hoy estamos en el Ecuador de la competición y tienen otra vez imágenes del pelotón en el que habían pasado los AG2R A echar una mano a los corredores del Astana, Luis León Sánchez siempre muy bien colocado Y si no, cuando la situación de carrera lo requiere, él mismo tirando y abriendo el pelotón Imponiendo su tremendo ritmo en cabeza Y los AG2R trabajando la velocidad 54 kilómetros y están reduciendo el tiempo ya en 38 segundos a falta de 6,9 kilómetros Johan Van Sumelen, ahí le vemos un corredor muy alto, de ronda el 1,90 Tuve la oportunidad de correr con él en el equipo Relax-Borisol, un corredor que ha ganado Paris-Roubet Que tiene una potencia tremenda y que está llevando al pelotón una velocidad altísima Están echándole buen pulso los corredores de adelante, siguen manteniendo ahí sus 40 segundos Pero bueno, lo más normal es que con este empujón que está dando AG2R Astana también seguirá queriendo mantener ese mayor morado de Luis León Pues al final estos bravos corredores sean absorbidos y la verdad que han hecho un trabajo excelente Pero bueno, de momento siguen ahí peleando y ahí vemos al español Miguel Ángel Benito que está haciendo una carrera espectacular ¿Te gustan los platos ovalados, estilo Flum? Sí, 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 yo los uso además, uso esos platos, no los había probado la verdad Son los platos rotor y bueno, pues me encuentro cómodo, me encuentro bastante cómodo con ellos No es cierto que noto incluso ahí ese punto muerto que es un poco para lo que están diseñados Ese punto muerto que te ayude en la parte donde no ejerces fuerza, pues te ayuden a superar ese punto muerto Y me estoy cómodo con ellos, la verdad, me gusta probar y seguir un poco el ritmo de la evolución del ciclismo Que cada año las marcas y los componentes nos sorprenden con un montón de cosas Y me gusta ir probando y por lo menos para tener esa opinión Pero tú eres como un amigo que tengo yo, que de repente sale en el mercado un tornillo más ligero de titanio de no sé qué Y cambia la bicicleta entera No, no soy de esos Paco, al final hay que dar pedales, a veces muchos amigos me preguntan un poco por qué comprar, qué no comprar Esta es más ligera, al final hay que dar pedales, hay que hacer deporte Si no estás en un nivel muy alto, muy competitivo como es el ciclismo profesional Lo importante es que disfrutes y ahora hay un montón de bicis, de gamas, de pesos Y tienes bicis que no hace falta irte a precios estratosféricos para tener una muy buena bici Para disfrutar de este deporte tan bonito y que me ha dado tanto, me sigue dando y me dará Y bueno, lo importante es hacer deporte, sentirte bien contigo mismo Y luego los tornillos, bajar un gramo y luego meterte un bocadillo de 3 metros de chorizo Pues como que no Sabes que se ocurre, que hay muchos cicloutilistas que en su afán por reducir el peso de bicicleta Y en su ánimo de competir, de salir con amigos, de tener lo mejor bici posible Pues al final acaban ellos, que se puede entender Porque uno siempre quiere tener lo mejor, pero con ocasiones hay que dar pedales igual también Sí, 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 hay que dar pedales Hombre, a todos nos gusta y yo he tenido la suerte de haber corrido un profesional De llevar siempre lo mejor del mercado, de trabajar con muy buenas marcas Y a todos los aficionados les gusta llevar las bicis de sus ídolos La bici de Alejandro, la bici de Luis Le, la bici de Dani Moreno, de Nairo Quintana Y sentirse, pues, tener esa oportunidad de ir sobre la misma máquina que ellos Incluso muchos equipos, a final de temporada, venden ese material Y, bueno, pues, encuentras muchas veces, yo que salgo mucho por aquí, por acá del bici Tengo un amigo que rueda con la bici, es Rui Costa Del portugués, que fue la campeón del mundo Y, bueno, pues, hacía una ilusión tremenda ir sobre su bici, ¿no? Es cierto que tú hablabas de tus tiempos del relax y tu coincidencia con Johan van Sumeren Pues mide 1,97 Para que veas O sea, casi dos metros de ciclista Yo me consideraba un corredor alto Y cuando llegué al equipo hispano-belga En aquella fusión que tuvimos Pues con Van Sumeren y con Bert Rosens Que era otro corredor ya retirado también Una envergadura tremenda Recuerdo una contraslo de la Vuelta a España Una contraslo por equipos en León Que, bueno, que íbamos allí Yo iba protegido por ellos O sea, yo no era el que protegía Sino ellos me protegían a mí del viento Pues hablando de viento Yo creo que les da un poquito de culo, ¿no? Sí, 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 por la velocidad Les están traiendo un poco de culo Y de ahí que vayan, pues fíjate A tres kilómetros y medio ya Y que se sigue reduciendo esta ventaja Y les están manteniendo un pulso aquí Estos cuatro corredores Es importante, ¿eh? Están aguantando, ¿eh? Sí Están aguantando Y la carrera ha ido hoy rapidísima Fíjate, las cuatro menos diez Cuando lo normal es que terminemos Cuatro y cuarto, cuatro y veinte Pues hoy sí que vamos a vivir La llegada, las entrevistas El podio Absolutamente todo Luis León Sánchez Aparentemente más tranquilo Aunque esta vigilancia Hay que mantenerla hasta el final Sí Porque nunca se sabe, ¿no? Al final, fíjate Están echando un pulso Cuatro corredores casi A otros cuatro corredores detrás, ¿no? Que son los que están tirando Y por eso, pues, les está costando Reducir del todo, ¿no? O acercarse Porque ya estamos por debajo De los tres kilómetros Sí, pero estos aguantan, ¿eh? Sí, sí Porque pasa de veintiocho a veintinueve Y recordemos que aquí está El liderato virtual, ¿o no? De la carrera Ahí estamos viendo a Reintanamae Sí Un poquito más adelantado Ahora vuelve otra vez la diferencia cercana A los treinta segundos Son cuarenta segundos Los que hay entre Miguel Ángel, Benito Y Luis León Sánchez De ahí que hasta nada Después del trabajo de Ages Losserre Y de Catusia Vuelve otra vez Y aquí se están animando de nuevo Se están animando Saben que están muy cerquita Y vemos los relevos más rápidos Benito, Quintero, Bursato E Isai Sheff Sí, por detrás Por detrás no hay un equipo Que ponga todo Todo lo que tiene que poner No le importaría perder hoy ese Mayotte Aunque con esta diferencia Seguirían manteniéndolo O como vemos Pues ya están empleándose A fondo para cogerlos Pues esto lo vamos a saber enseguida Porque tan solo nos queda Uno coma ocho kilómetros Menos ya de dos veintitrés segundos La diferencia se ha reducido Pero ligerísimamente Con ese viento a favor Que lleva El grupo Que lleva el pelotón Ahí tenemos Siempre a los astanalos Catusia también Vigilando Los cajas rural Por supuesto Detrás de los otros dos equipos Sin hacer ningún esfuerzo Porque tienen por delante Ahí al dorsal 48 Su compañero Miguel Ángel Benito Y el equipo navarro El equipo de Al Saso A que vuelva a dar hoy Espectáculo Ya lo dio en la primera jornada Con el ex fundación Euskadi Carlos Barbero El burgalés Que perdió El mayor morado En la etapa de ayer Pero que hoy en principio Podría recuperarlo Con este hombre O lo están intentando Está a 40 segundos De Luis León 19 segundos Lo separan en este momento En la clasificación En la general Esa diferencia Que va a oscilar Y que se va reduciendo Pero ligerísimamente Están peleando Y de qué manera Estos cuatro corredores Cuando ya van a entrar En el último kilómetro Creo que Creo que pueden llegar Porque detrás solamente Está tirando Talamay Ahora mismo Y aquí adelante Son cuatro Los que están pasando Con muchísimas ganas Están empezando a creer Que puede ser posible Y ojalá Ojalá Vivamos la primera victoria En profesionales De Benito Sería muy bueno Y además es un corredor Una planta excepcional Encima la bici Que ha demostrado En Campo Amateur Que tiene muy buenas cualidades Y hoy sería muy bueno Muy bueno para él Pensaba que iba A lanzar un ataque Se le veía Y ponerse sobre los pedales Pero yo creo Que pueden llegar Último kilómetro ya Bueno pues Hoy para el Caja Rural Ya ha recuperado Tiene el mayor De las metas volantes Con Yus Mas Y ahora está peleando Ahí por la victoria De etapa Con Miguel Ángel Benito Lo que pasa es que Tiene tres rivales De cuidado Ahí se están estudiando Va a lanzar el ataque Efectivamente Es Miguel Ángel Benito El corredor del Caja Rural Quien lanza el primer ataque Los otros tres Salen detrás del Pillando su rueda El Busato Isaichev Y ojo Miguel Ángel Benito El ataque que ha lanzado Ya en este último kilómetro Atención A esa última curva A derecha De los últimos 300 metros Vamos El ataque es buenísimo Buenísimo Intenta pillarle la rueda Busato Se va a quedar un poquito corto Entra Isaichev A ojo ahí el corredor del Caja Rural Ojo ahí el corredor del Caja Rural Miguel Ángel Isaichev 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 Su triunfo finalmente Por delante de Busato Y de Miguel Ángel Benito Que lo intentó hasta el final Muy bien Muy bien Bravísimo por el corredor Miguel Ángel Benito Ha hecho una etapa espectacular Y ahí vemos que llega El sprint del grupo El corredor del South East Y 18 segundos Puede ser Andriato El corredor del South East Que daba tiempo al grupo Pero qué pena Que se le haya escapado La victoria Que Luce nos hubiera hecho Que un corredor tan joven Y de Caja Rural Pues siguiera dando La decimosesta sería Si hubiera ganado hoy aquí Miguel Ángel Benito Bueno Se le escapó la victoria Pero ha conseguido Uno de sus mejores resultados Hasta el momento Bueno Aparte del segundo puesto Ayer en la contrarreloj En esta vuelta a Burgos Había hecho un octavo puesto En el Gran Premio de Dinamarca En 2011 Este segundo puesto Es uno de sus mejores resultados Para el corredor leonés Miguel Ángel Benito Y Acostado con la formación De abanicos y tuerto En el pelotón Lo salvó muy bien El experimentado Equipo de la Astana Y ahí tenemos el triunfo Para Catuxia En esta tercera etapa Veíamos que Bueno Era el primero en lanzar Ayer en la contrarreloj